Para el tema de tránsito municipal, hemos tomado la determinación de solicitar al Gobierno del Estado, se ha trasladado este organismo, que sea la facultad que tiene el Gobierno del Estado de Atracción, para que pase directamente a lo que es el Gobierno del Estado de Veracruz. En el uso de la voz, el licenciado Salvador Mansur Díaz, Presidente Municipal de Boca del Río. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes, Gobernador. Quiero decirles que al igual que lo ha realizado mi compañera del puerto de Veracruz, Carolina Agudiño, el Ayuntamiento de Boca del Río ha tenido una reunión el día de hoy para tomar la determinación también de solicitarle al Gobierno del Estado, atraiga la Dirección de Tránsito Municipal y que sea esta una delegación de la Dirección Estatal de Tránsito y Transporte. Esto fundamentado en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública y con la finalidad de que Boca del Río se incorpore al mando único del Gobierno del Estado, que lleva de manera muy puntual y eficiente nuestro Gobernador Javier Duarte de Ochoa y con la finalidad de promover aquí en la zona de Boca del Río, de Veracruz, un ambiente de seguridad, de estabilidad, de coordinación y que sin duda será para el bienestar de los ciudadanos. Y en este caso en particular el anuncio que hoy estamos llevando a cabo de coordinación y de un estrecho trabajo es la transferencia, la atracción por parte del Gobierno del Estado de las Facultades de Tránsito y Vialidad de los Ayuntamientos de Veracruz y de Boca del Río. Con una finalidad clara, el poder otorgar a la ciudadanía un mejor servicio en materia de tránsito. que cuente con la confiabilidad, con la capacidad y con los instrumentos que nos permita a la sociedad veracruzana de la zona conurbana tener un mejor sistema de tránsito y vialidad. todos y cada uno de los elementos que una vez que los cabildos municipales aprueben esta iniciativa y sean referidas al Gobierno del Estado estas solicitudes, todos y cada uno de los funcionarios estatales que prestarán el servicio de tránsito en esta zona conurbana tendrán que pasar de acuerdo y de conformidad a lo establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública por el tamiz de los exámenes de confiabilidad. Haremos que tránsito en todas sus vertientes cuente con elementos capaces, confiables y de esta manera garantizar a la sociedad civil la tranquilidad que cuentan con una autoridad preparada, capacitada, sensible y que tiene el único objetivo de prestar un servicio público adecuado. Me hice acompañar del Secretario de Seguridad Pública Estatal, el General Sergio López Esquer y del Subsecretario de Gobierno, Erick Alejandro Lagos Hernández, quien por parte del Gobierno Estatal tendrán la encomienda de echar a andar este programa una vez reitero que los cabildos municipales nos refieran sus solicitudes aprobadas por el propio cabildo en donde nos solicitan esta atracción de las facultades. Este es un anuncio que hacemos de cara a la sociedad civil a través de ustedes, amigas y amigos de los medios de comunicación y reitero, el objetivo fundamental es prestar un servicio correcto, un servicio seguro, un servicio que esté a la altura de las necesidades de una sociedad como la nuestra. ¡Gracias!